¡Hey! Muy buenas chavales, aquí 951 comentando. Estamos de nuevo en DriveClub, en la modalidad DriveTour y hoy estamos en una contrarreloz deportiva de Chile, en Putre Chayenge. O Chayenge, o como queráis llamarlo. Bueno, hoy tenemos como objetivo 3 objetivos. Tiempo inferior a 3.36, tiempo inferior a 3.45 y tiempo inferior a 3.55. O sea, tenemos que hacernos menos de 3.36 para conseguir los 3 objetivos. El récord de un compi mío son 3.32, o sea, superió el tiempo récord en unos 4 segundos más o menos. Tres y algo. Bueno, vamos a intentar superarle a él sobre todo, así que vamos allá. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a intentar hacernos ese tiempazo. Me salen estrellitas por ahí arriba. Vale, no, las estrellitas creo que son los logros. Esto que tenemos que conseguirnos, no creo que sea muy difícil. Nunca han sido muy difícil los tiempos estos de contrarreloj en DriveClub. Pero, bueno, ya sabéis. Nunca se sabe. Y más conmigo en el mando. A ver, se me va escapando uno. Por ahí. No tengo que intentar retomarlo. Siempre intentar retomarlo. Nunca lo demos todo por perdido, porque si lo damos por perdido, es cuando... Es cuando vienen los choques. Vienen los nervios. Y entonces sí que no lo conseguimos. Bueno. Atrás. Bueno, aquellos dos los tengo muy lejos. Bueno, muy lejos. Los tengo lejos. El muy asobrado. Nunca están muy lejos. Voy a conseguir cuatro segundos sobre estos. Es mucha tela, eh. Es muy difícil conseguir... Quizás tenía que haber tirado de freno de mano. Bueno, no pasa nada. ¿Qué nos queda? Vamos por el 44%. Vale. Queda más de la mitad. Todavía lo puedo conseguir. Lo que no me gusta es que se haga de noche. Cuando se hace de noche... ¿Ves? Buah. Antes hablo. Antes pasa. Buah. Si es que no veo nada. Buah. Madre mía. Un 60%. Lo tengo a tiro. Lo tengo a tiro. Y... Buah. No. Me cago en todo. El nitro. ¿Dónde está el nitro aquí? Ni nitro, ni DRS, ni nada. Me dejan hacer aquí nada. Me cago en... Suprimar a la de Murcia. No, por favor. Por favor. No. Cada toque que me doy... Pierdo tiempo. No. Me cago en todo. No. Por favor. Corre un poquito más. Acelera un poco más. No, 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 no. Están tirando ya los cohetes. Están tirando ya los cohetes. Me choco. Y me vuelvo a chocar. 97. No, lo he perdido. Lo he perdido. Por Dios. Lo he perdido. Lo he perdido. Sí. Sí, chavales. Lo he perdido. Tiempo final 3. 37,8. Voy a intentar conseguirlo otra vez. Tenemos dos logros, pero nos queda ese. Es la última vez que lo intento. ¿Vale? No es que lo he intentado muchas veces. Lo he intentado una, la que habéis visto. Y voy a volver a hacerlo otra vez. Tengo que conseguirlo como sea. Venga. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Hay que tirar un poquito de freno de mano de vez en cuando. Toque. Malo. ¿Qué coche es? Ni idea. Venga. Ahí vamos. Los estoy dejando bastante atrás. Lo que me interesa no es dejarlos muy atrás. Lo que me interesa es ganar. Solo me interesa ganar. Me da igual lo demás. Venga. Así, tirándole el freno de mano. Así, así todas. Así todas. Sin perder la calma. Me estoy poniendo nervioso. Hay que controlarlo. Por favor, no de contrólate. Contrólate. Controla. Que te vienes arriba. Bien. Bien, 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 bien. Y... Regulinchi. He perdido tiempo. No soporto ver al fantasma este delante. A estos botes que me da el coche. No, 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 no. Wow. Lo he controlado muy bien. No, por favor. No. Voy peor que antes. Voy peor que antes. No me lo creo. 66 por ciento. Con lo bien que iba. Mira. Y yo me choqué en la anterior. Y aún así, ahora mismo voy peor. Cuando yo creía que iba mejor ahora. Me cago en todo lo que se menea. Me estoy poniendo de una mala hostia. Venga. Un último empujoncito. Solo queda un 15 por ciento prácticamente. Venga, por favor. Venga. Vuelta a cagarla. No me voy a hacer ni mejor tiempo que antes. O sí. Qué va. Ni mejor tiempo que antes. Ni eso. Mejor. Impresionante. Alucino. Alucino conmigo mismo. Creía que me iba a salir mucho mejor. 3.38. ¿Dónde vamos a parar? 3.38. Antes me hice 3.36.8. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Porque esta carrera es muy larga. Vamos a quedarnos con esos dos logros que hemos conseguido. Ya más adelante. Ya veré si vuelvo con otro. Para conseguir el tiempo inferior a 3.36. O si directamente me lo paso esto por el forro. Y seguimos con otra. ¿De acuerdo? Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Dar like. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!